Y es que ante los ataques que ha recibido la joven Gabriela Melo, esta podría salir de los medios y de las redes sociales. ¡Villa, cuente todo! El fin de semana se rumoró en algunos medios nacionales y en las redes sociales de que la supuesta hija del reciente fallecido comediante Víctor Pinales, la comunicadora Gabriela Melo, saldría por un tiempo de los medios y de las redes por el bien de su salud, ya que ha recibido ataques por no perdonar, acusaciones en la red, ¿verdad?, a su padre, supuesto padre, quien falleció el viernes pasado en la Plaza de la Salud. Víctor, recordemos, pues habría solicitado a su hija que acudiera al centro médico ya mencionado para que lo perdonara, cosa que no ocurrió y al contrario, ella dijo que tenía claro quién era su familia, negando que ella fuera hija del fenecido. Así que, pues sigue saliendo información sobre este caso. Reiterar desde aquí que nosotros lo que contribuimos es a brindarle contexto a nuestra gente de lo que está pasando y limitarnos solamente a respetar la privacidad tanto de la familia del fenecido como de Gabriela Melo. Yo diría que se respeta respetando, ¿verdad? Si lo que queremos es respetar, vamos a dejar esa muchacha tranquila, vamos a dejar esa familia tranquila, que a esta altura de juego lo que menos importa ya con ese señor muerto es si es o no es hija. Ahora bien, esa niña, la cual no conozco, sí le puedo decir que tiene en sus hombros ya la desgracia de ser, o sea, la villana de un cuento que mucha gente no conoce. Ya yo sé que a esa niña ahora se le dificulta rehacer su vida normal como un ciudadano simple y común porque donde quiera que va ahora será mal vista por un grupo de personas que aprovecharon una situación tan difícil como es la pérdida de una vida humana para la familia para crear situaciones. Ella expresó su punto claro y preciso. Ella dijo lo que tenía que decir de eso. Nosotros entendemos que ese debe ser un punto ya de referencia para respetar eso de la posición de esa niña. Lo ideal es que siga su carrera. No sé, no podemos decir si es brillante o no, porque no se conoce más de lo que se ha visto en los medios. Aparentemente es una persona que tiene luz propia para brillar, que no ha necesitado de un apellido. Y desde aquí desearle que lo siga haciendo, que siga brillando, que no se deje llevar por las malas lenguas y que le demuestre al país de qué está hecha y que su talento no depende de un apellido, sino de algo que ella lo lleva adentro. Dice Ezequiel, ¿es cuánto? Yo estoy completamente de acuerdo con la opinión de Erismel, y es que hay muchísimas personas luego de la muerte de este señor acabándola, reventándola de mensajes en todas sus publicaciones, díndole, hay mala hija, que Dios te perdone, mira ahora, no aproveches tu tiempo, él te llamó. Entonces, yo opino, saben que el mundo de redes sociales es muy cruel. Y usted como fan, género, mira Muro, mira Instagram, que no la sigue, sino que va por el chisme, no es bueno opinar de la vida del otro y decir si estuvo bien o no, porque no sabemos lo que sucedió detrás de esa familia. Sí, porque bueno, Camila, digo, para que te interrumpa, que tú le des su bocha, el bossing off de aquí, porque como está aquí, ahí atrás, ella agarra y hace así, un ejemplo, como cuando hay dos vecinos discutiendo, es para que hay que llegar a ese sitio, una piedra para decir, ¡Dum! ¡Ay, están tirando! Luego de ese año el lío, nadie fue. Él viene, ¡Oh! Que debemos respetar, que la baila, pero ve, agarra, bebé. ¡No, no! Y la deja caer. ¡Acuerda! La deja caer. Y que debemos respetar. Líder, dámelo con el blog. ¡Dale! Acuérdate, Ari Mendy, nosotros repetimos cuando se dio esta situación. Escucha, y los remontar, dale, dale. De Víctor Pinales, la relación que hay entre ellos, pero no hemos sido diferentes, por ejemplo, la señora Amelia Alcántara, que se puso a acabar con la hija, y toda esa gente que ha acabado con la vida de la vida. Lo de Amelia Alcántara, el deseo es que tú, tu ejemplo, ponga tu huevo para que, Amelia no quiere que nadie se muera, pero que su canal de YouTube facture. No sé si me doy a entender. Sí. Tú no puedes encontrarte eso malo. Pon tú un huevo para que tú veas, cómo te va a dar, si le interesa, si le da view. Si un huevo nacional, un ejemplo, como la cosa de la CRB, lo que sea, te va a dar view. Entonces, usted tiene esa mala costumbre, pero tiene dos opciones. Que no todo lo vio, seguro. O sea, línea o viene aquí, da la cara para que la gente vea que, ¿quién es que no pone a chismear, verdad? Venga para acá, para que coja los rebotes de aquí, que se le peguen los bolazos, también lo devuelve, porque todavía hay líder. Toda la papa caliente. No, al contrario, en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, pues nos han felicitado por la posición que tenemos y nos han dicho que en nuestra posición, es una posición correcta sobre este caso de Graviela Melo. ¡Guau! En el comentario. Mira, 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 mira. Bueno, pero yo opinando sobre lo que ella dice, que ella quiere alejarse de las redes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo creo que ella no debería de tomar esa decisión porque la precisión de otra persona no tiene que ser tu realidad. Ella lo que tiene que hacer es, en sus redes sociales, si es los comentarios, si es cualquier cosa, agarra, desactiva los comentarios y ya nadie te azara la vida. En un live, tú puedes, en un live, live, ¿verdad? Tú puedes activar los comentarios, tú puedes activar todo. Lápiz consciente, es la gente que lo coge más suave. Lápiz consciente, tú vas a un post y tú no lo puedes comentar porque lo tienes desactivado. Su entra un en vivo y tú no puedes opinar, porque él dice que aquí nadie va a opinar. Entonces, póngase ese flow auto lápiz y ya, y de la banda a la gente y siga su... Es que ya eso es muy extremo. Yo soy de los que entiendo que tú, ¿verdad? Tú no tienes que defender la capa de parada. ¿Me entiendes? Y de que irte para allá, por ejemplo. Es como hablamos. Hoy yo estaba haciendo una transmisión en vivo en Instagram. Porque, por cierto, hay que decir, cuatro gente la estaban mirando, pero son mis cuatro seguidores y ya. Felicidades a los cuatro que me miraron. Y viene uno y yo estaba diciendo el carnaval vegano. Y me dice que porque yo no digo del padre Chelo que un tour para la Vega por del padre Chelo. Entonces, simplemente se llevó su rapapollo. Le dije que si es lo que quiere escuchar música, que se vaya para la linda grande del padre Chelo, que él no tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Lo mismo le digo a todos los que tienen sus redes sociales. Usted, nadie le tiene que decir a usted qué usted tiene que hacer, cómo te tiene que vivir. Y otra cosa, su verdad, no coja tanta lucha para defenderla. Y junto. Le metí un boche. Sí. El otro día que le puse el nombre de la familia musical arriba, pero él hace lo mismo y viene y me comete en mi Instagram. Lo que está mal es que tú le hagas puesto y yo le dije, pero que me interesa en el mío y yo hago lo que a mí me dé la gana. Ya. Si a mí me dio la gana de meter arriba de su logo, meterle el nombre mío, es mío. Pero lo que iba diciendo, lo que iba diciendo, sí, lo borró el comentario de una vez. Entonces, lo que iba diciendo es que nadie sabe la vida de esta muchacha, nadie sabe lo que ella pasó, ese trauma de no criarse con su papá, de sentir ese rechazo de su papá. ella tiene todo el derecho del mundo ahora, de ella decidir quién es su padre, quién es su madre y si esa persona, ella no sentía ese amor, ese afecto y decidió no ir a la clínica a verlo en su último suspiro. Esos son problemas de ella. Usted no se tiene que meter en eso. Preocúpese primero usted si se fue elgado en su casa, si usted comió, si por lo menos hay dos huevos. Suelte eso de estarle llevando vida a la gente. Suelte a esa muchacha. No se lleven de Amelia, que a Amelia le pagan para montar esa pila. Y dando pasamiento. Al que no le pagan es a usted. El líder. Hasta a mí me pagan. Y dando pasamiento que usted tiene que hacer esto, que tiene que decir aquello. Suelte eso. Cada quien que es independiente de hacer su cosa. que tú te viste de ir a visitarlo, suelte que no decía a ella no le dio la gana. Porque esa persona no estaba ahí cuando ella era una niña que lo necesitaba. Olvídese de eso. Que se vaya en paz con San Pedro y que Dios lo cuide. Pero ya de ahí para allá. Y mucha de esa gente que tuvieron la osadía de comentar todo eso, juzgando esa situación. Son gente que yo te apuesto a ti, que tienen una situación personal, 10 veces peor de la que tuviera. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No entienden a los papás. ¿Entienden? Entonces hay que se pone a llevarse de gente, olvídese de eso. Habemos gente que provocamos que la gente comente así, ¿me entienden? Para eso. Entonces, usted no se tiene que poner loco, que hay gente que vive de eso, como Amelia, que crean el chisme, crean la farándula, para que usted comente y se vaya de boca comentando. Y se ponga loco, porque diga a usted. Gracias.